Hablábamos un poquito de este tema de que cuando hacían fusión ustedes un poco todavía era medio rochoso hacerlo, pero después han venido grupos, no sé pues, dúos, artistas y eso como que han abonado el camino, ¿no? Yo creo que sí, mira, incluso el señor este de Pata María, de Antología, Gaitán, un día de un concierto, ellos dijeron, queremos agradecer a Richard Colonia porque él ha sido el que nos ha ayudado para que nosotros podamos sentir que esta música andina contemporánea podamos hacerla ahora, nos hemos sentido influenciados por él, yo dije, ahí está, y me habían visto, dije, hola, entonces dije, sí, me dijeron, por ti hemos salido nosotros, porque hace 20 años yo hacía esto, Y todos escuchaban, incluso Damaris me dijo un día cuando me entrevistó, me dijo, yo te he escuchado cuando era niña, yo quería hacer lo que tú hacías, me dice, entonces yo me sentí un poco halagado, ¿no? Porque yo en realidad estoy underground, yo no soy famoso como todos ellos, soy así nomás, estamos por debajo de la banda. Pero bueno, te has reencontrado con el público del 14 en Estación, ¿qué tal fue ese reencuentro? Mira, ha estado lleno el local y a la gente le ha gustado nuestras canciones nuevas, las nuevas y las antiguas, por supuesto, que se han recordado, ¿no? Y ahora lo bueno es de que estamos volviendo en esa corriente bonita que es del Perú, tipo la cocina que está saliendo, ¿no? Claro, claro. Yo hago la analogía, si hubiera un Gastón Acurio de la música, estaríamos también subiendo, porque de todas maneras, Gastón. ¿Quiere ser el Gastón Acurio de la música? No, no, yo, pero sí podría ser que alguien lo haga, ¿no? Me gustaría, porque puede ser Llamarco, incluso, ¿no? Pero no sé, alguien tiene que hacerlo. Digamos, lo que los caracteriza a quienes han hecho toda esta ruta es su origen migrante y todo eso, ¿no? Llamarco es más citadino, ¿no? Claro, ellos son más citadinos. Lo nuestro, somos de Huaraz todos, hemos venido de Huaraz, incluso hemos sido el primer grupo que sonó en las radios en Lima, en doble nueve, porque nosotros fuimos todos chupados, fuimos con un pop. ¿Cuál era la primera canción que...? La Llamar a Camelias, entonces Sanguinete le dijo, no, no tienes otra, yo he escuchado que tú haces otra, pero porque estábamos chupados, imagínense, leímos el rock, el volteo, el cassette, porque ese era cassette, no era Vía Cine, y escucha a Río Santa, me dice, esta quiero, esos son ustedes, no lo otro. Como había la onda todavía, el roche, hacíamos entre los dos a ver cuál ligaba. Claro, para que en el disco haya un poquito de todo. Yo no tanto, porque yo he sido un poco estoico en esto, yo he sido bien conchuda, decía, no, fusión, fusión, y ellos decían, no, en Lima no gusta, en Lima no va a chotear, le decía, ¿qué vamos a hacer? Tengo que intentar, le decía. Entonces yo fui el que le metí la onda. Y así pues, y sonamos en doble nueve, felizmente, en Río Santa. Claro, o sea, sí, tuvieron su periodo, claro. Y la idea fue bonita, entonces he vuelto después de, mira, diez años, porque hemos estado parados diez años, yo, claro, componiendo canciones, tocando como solista ahí por ahí, por un guarasco. Claro. Y hemos hecho este disco después de diez años, o sea, imagínate, porque, y es un chinecho.